Ahora sí, vamos a conocer a Erika Paredes. Erika Cristina Paredes Sánchez, candidata a la vicepresidencia de la República con Otto Sonnenholzner, cuencana de nacimiento con espíritu altruista y defensora de las causas ambientales, aunque el principal negocio de su familia es una mueblería. Erika es el binomio presidencial de Otto Sonnenholzner por la alianza Actuemos, conformada por los partidos Suma y Avanza. Es licenciada en estudios internacionales con mención bilingüe en comercio exterior por la Universidad del Azuay. Tiene un máster en Development Studies por el Instituto Internacional de Development Studies de Ginebra. Mi inglés es pésimo. Gabriel Martínez me tiene que pagar un curso. El 9 de junio, último público en sus redes sociales que culminó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, que aún no consta en Cenecit, pero bueno, ya la culminó y eso demora un poquito. De izquierda, el vicepresidente, la vice, la candidata presidencial, vicepresidenciable fue becaria del programa de presidentes del Néstor Kirchner en 2011-2012 durante el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner. En 2012, durante el régimen de Rafael Correa, fue coordinadora general de asuntos internacionales y protocolar y asesora de la presidencia de la República en el registro de la Contraloría. Su vínculo al gobierno correísta lo justifica en que su labor estaba enfocada en la iniciativa Yasuni ITT, con la que promovía la obtención de recursos para evitar que el bosque sea explotado por grupos petroleros. También fue parte de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Quito como consultora de desarrollo y analista de programa de monitoreo y evaluación. Hace unos días causó revuelo al admitir que sí pidió y recibió una carta de recomendación del expresidente prófugo Rafael Correa para postular ante la Universidad de Harvard. Volver a Carondelet. Como hecho anecdótico, Erika es noticia en su natal Cuenca por su abuelito Obdulio Paredes, quien en 1966 ya fue parte de Carondelet durante el gobierno de Otto Arosemena Gómez. El abuelo de Paredes fue llamado a reparar y perfeccionar los muebles del palacio, quedando su arte inmortalizado en el salón en que esa época ocupó Otto Arosemena y que ahora aspira a volver otra Paredes de la mano de otro Otto, Otto Sonnenholzner. En los últimos 10 años, esta vicepresidenciable ha visitado unos 60 países por su colaboración con la ONU y ha conocido a personajes de la política mundial como Angela Merkel, Xi Jinping, Iván Kimón, además de Manuel López Obrador, entre otros políticos. Tiene una baja de vida bastante interesante esta vicepresidenciable. Vamos, ¿qué pasa con ella en el SRI? Producción. Bien, ahí está. Ustedes tienen los últimos. Ella no es muy activa en el SRI. Contribuyente no activo absolutamente. La vicepresidenta de Otto Sonnenholzner no ha pagado impuestos desde el año 2016. Ya, ahí tienen ustedes. Tiene una salida de divisas bastante escueta de 223 dólares en 2017 y de allí para abajo algunos años. Pero los años recientes no registran ninguna actividad en el Servicio de Rentas Internas. En la Fiscalía General del Estado vamos a ver qué pasa allí. Como todos en Guayaquil y en Guayas y en Ecuador ha sido víctima de robo y son las razones por las que aparece como denunciante. En el Consejo de la Judicatura. Ahí ustedes tienen, tiene... ¿Este es el Consejo de la Judicatura? No, eso es Contraloría, creo, amigo. Coordinadora de la Sub... Claro. Ah, es el COSEP. ¿Qué es? Es el Consejo de la Judicatura. Ya, tiene coordinador... No, 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 no. Eso no es. Eso no es. Ah, no hay Consejo de la Judicatura. Bien, ahí tienen ustedes en Contraloría por los cargos que ya leí en su hoja de vida. Ustedes tienen que ella ocupó estos cargos en el gobierno de Correa, ¿no? Ya les expliqué aquello. Vamos a ver con el patrimonio. En la siguiente lámina. ¿No tienes lámina de patrimonio? ¿En serio? Pero te debió registrar. A ver si se nos comió ese perfil entonces. Porque los gastos del patrimonio debían estar allí. Solamente muestra actividad de los últimos cinco años, pues parece que no aparece el gasto de patrimonio. Así que bueno, ella es Erika Paredes, la binomio de Ottosson en Holst. ¡Gracias! ¡Gracias!